Muy queridos hermanos y hermanas todos, saludo en primer lugar a los sacerdotes de la parroquia, a don Juan Antonio, nuestro párroco, sacerdote hermano y amigo desde hace muchos años, casi cuando yo era seminarista iba con él a la mitad de los campamentos, y también a San Paco, que es un paisano mío y que es un párroco muy querido, seminarista, a los miembros de la mayordomía y de la hermandad de la Virgen de la Piedad, y a todos vosotros, para mí es una alegría grande poder celebrar la Eucaristía, estar de aquí, unido a tantos hermanos, y poder compartir la fe y el amor a Nuestra Madre la Virgen. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor, Cristo que en el monte Tabor aparece lleno de luz y de gloria, pronto vendría su pasión. Jesús se presenta a nosotros como el que trae la gloria de Dios, como el Hijo de Dios hecho hombre, como aquel que trae luz al mundo, y como aquel a quien tenemos que seguir y podemos seguir con confianza. Fijaos que todas las estrellas humanas de este mundo se acaban apagando, ahora estamos en los Juegos Olímpicos, ahí, pues un deportista muy bueno, cuando pasan los años, poco a poco se van olvidando los cantantes, los hombres del mundo de la política o de la economía, poco a poco se van olvidando, pero hay alguien cuya luz no acaba en la luz, cuya estrella siempre está encendida, que es Jesucristo el Señor, y junto a Él, Nuestra Madre la Virgen. Los santos padres comparaban a Jesús y a María con el sol y con la luna. Jesús es el sol que ilumina con sus rayos. María es la luna que no tiene luz propia, pero refleja de una forma maravillosa, preciosa, los rayos del sol y por la noche ilumina. Pues hoy a la luz de Cristo transfigurado queremos acercarnos a María, esta abocación de la Virgen de la Piedad, con ese título tan precioso de la piedad, de la cercanía, del cariño, de la compasión. Hoy me pedían que hablara sobre una frase del Evangelio, que va a ser el lema del curso pastoral que va a comenzar en la diócesis, dedicado también a la fe, desde que el Papa Benedicto XVI ha convocado el año de la fe, para que todos reflexionemos y profundicemos en él. Y el lema, la frase del Evangelio es el siguiente, feliz tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se convirá. María reúne en sí esas dos cualidades tan impresionantes, la alegría y la fe, dos cualidades además que van muy unidas. Estos días leía yo en internet un vídeo, que también lo podéis ver vosotros, porque en internet hay mil cosas, todas las cosas buenas y también las más, pero hay que verlas buenas. Y era un vídeo, un programa de televisión, una entrevista, a una artista, diría yo, la mujer del mundo, pues, del filtro, que se llama Rita Iasema, hija de estos payasos, del filtro, miliqui, dos esos que eran de nuestra época. Y esta mujer contaba un poco su experiencia de fe. Y ella decía, si es que desde que he conocido más al Señor, siempre lo había conocido. Porque esta familia es un cristiano, pero ha tenido un momento fuerte de cercanía al Señor. Y dice, desde que he conocido al Señor, mi vida se ha llenado de un árbol nuevo, y de una alegría nueva. Y además ella ha conocido más al Señor a través de su madre en la vida, cosa que es muy frecuente, conocer más a Jesús a través de su madre. Pero me entusiasmaba esa palabra. Me ha llenado la vida de una alegría nueva, y de una luz nueva. Eso es la fe, un conocimiento del Señor que nos llena la vida de una alegría nueva, y de una luz nueva. Decía el famoso escritor inglés Chesterton que el gran secreto del cristianismo era la alegría. La alegría que había dentro. Era la alegría de saber que Dios es amor, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha amado. La alegría de saber que nuestra vida tiene un sentido porque no estamos solos en el mundo. Y eso es la fe. Hoy quisiera, con vosotros aquí, ante la imagen de la Virgen de la Piedad, hacerme como dos preguntas para que las respondiéramos y nos ayudaran a reflexionar en este tema de la fe. La primera, con pregunta importante, ¿qué dificultades tenemos hoy para la fe? Y la segunda, ¿cómo solucionar esas dificultades? Vamos con la primera. ¿Qué dificultades hay hoy para encontrar la fe y para vivir? Pues yo diría que hay varias. Quizá la primera de ellas es que hoy vivimos una vida de mucha superficialidad. Hay poca vida interior, poca vida espiritual. Y entonces cualquier corriente que viene nos cultiva en la fe. Y nos parece que la fe se tambalea. No cultivamos las raíces de la fe. Segunda, el ambiente también del relativismo que existe en la sociedad. Mucha gente dice, algo tiene que haber, pero no hay una verdad así fija, no hay una verdad religiosa, no hay ciertamente pues una revelación auténtica, como nosotros sí que lo creemos de Jesús. Ese relativismo también, que no da importancia a las cosas, eso hace que poco a poco la fe vaya debilitándose. También otra causa es la excesiva fe. Fijaos, no se tiene fe en Dios, pero a veces se tiene mucha fe, una fe excesiva, pues en la misma ciencia. Se piensa que la ciencia tiene las respuestas a todos los problemas, cuando ciertamente la ciencia nos explica el cómo de la creación del universo, pero no nos explica el porqué último de las cosas. La ciencia y la fe no se oponen. Estos días, no sé si os acordáis, que han descubierto una partícula nueva, el bosón de Higgs, la agarraba, parece. Bien, pues este es un científico que hace mucho tiempo planteó una hipótesis de que dentro del átomo tenía que haber una partícula que sirviera un poco como imán para atraer a todas las demás partículas y crearla más. Algunos han llamado esta partícula la partícula de diapresiva presentado en los medios de comunicación, como si la ciencia hubiera ya resuelto el problema del origen del mundo. Pero fijaos, la ciencia nos explica el cómo, pero no el porqué. Esto no deja de ser nada más que una partícula más, igual que existen otras dentro del átomo, que al átomo ni lo vemos, la puerta que maravilla en la creación. Y entonces uno tiene que decir, pues quien ha creado a esa partícula, en teoría, o dicha así, Dios, no estará Dios también detrás de esa maravilla que es el átomo, que es la creación. Si es una maravilla ya contemplar el cosmos y las galaxias, es también una maravilla contemplar el mundo microscópico y lo pequeño. Todo eso surge por casualidad, todo eso surge por azar, o no habrá detrás un ser todopoderoso, sumamente inteligente y lleno de hombros que haya puesto en marcha todo esto. Yo a veces a los jóvenes les digo, hace falta más fe para ser ateo que para ser creyente. Porque en el fondo será ateo creer que todo ha surgido por casualidad. Y no me digáis que no es difícil eso, que todo haya surgido por casualidad, por una explosión que nadie ha puesto en marcha y por una evolución que nadie sabe a dónde va, sino simplemente por esa evolución ciega de las cosas. Bien, a veces esto trae también sus complicaciones. También a veces hay dificultades de la fe que las damos los que estamos por dentro de la Iglesia por nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros fallos, de los sacerdotes y de los seglares. Y mucha gente pues se aleja de la fe y de la Iglesia a veces por los valos testimonios y los valos ejemplos. Pero sí que es cierto, y yo también se lo digo muchas veces a la gente, que nosotros la fe la tenemos puesta en Cristo. Un sacerdote puede dar un mal testimonio o un seglar, pero quien no falla en Cristo, yo a veces les digo a mí un feligreses, si me vais a hacer algo mal, o que hago por ahí una barbaridad, seguir creyendo en Cristo y rozando que falta me hace. Yo voy a intentar ser bueno, pero quien ponemos la fe es en Cristo, Él es el que merece la fe. Bien, como veis hay muchas dificultades, ya hay otras, no quiero entenderme. Hoy día a los jóvenes les es muy difícil también acercarse a la fe porque el ambiente no es propicio a ellos. Yo he conocido jóvenes que, por ejemplo, porque van de monitores a un campamento de la parroquia, los demás les dicen, pero bueno, ¿qué vas a ser pura? ¿Pero dónde te meten? ¿Pero qué haces? Claro, esto para los jóvenes es difícil porque supone ir contra corriente de gran parte del ambiente en el que ellos se mueven. Yo diría ser joven cristiano a veces supone ser un auténtico ego. Bien, esas son las dificultades, pero ¿qué tenemos que hacer ante las dificultades? Yo no voy a solucionar aquí ahora todas las dificultades porque estaríamos hablando mucho tiempo. Yo solo quiero contaros una experiencia personal. Yo fui al seminario de pequeño, al seminario menor. Bueno, ciertamente, como se llena el seminario y vi muchas cosas, muchas experiencias y recuerdo que cuando empezábamos a estudiar ya filosofía, el tercero de Buc y Cogu como se estudiaba antes, pues te vienen también dudas sobre la fe. Uno estudia que sí la evolución, que sí la filosofía, uno empieza a ver cosas a razonar y surgen dudas sobre la fe. De tal manera que en algún momento le dije yo no sé si tengo fe verdadera y fui a hablar con uno de los formadores llevado a Jesús. Él ha muerto un biólogo de un cárcel en Tucumán o en el último. Y yo le dije miren, tengo con sinceridad a decírselo, yo no sé si debo seguir en el seminario porque yo creo que no tengo fe o la estoy perdiendo. Y él me dijo no te hago esto que te pasa es algo normal. está rezando de ser un niño o una adolescente y empezando a ser un hombre. Hasta ahora has tenido la fe de tus padres pero ahora tienes que hacer tuya la fe y tienes que pensar también por ti mismo y que esa fe se haga tuya. Y yo le dije pero ¿y qué tengo que hacer para eso? Y aquí vienen las respuestas. Me dijo dos cosas. Primera, reza. Reza más. Segunda, fórmate mejor. Y yo le digo pero ¿qué voy a rezar? No sé si tengo fe ¿cómo voy a rezar? Y me acuerdo que me dio una oración que se titula la oración del ateo que comenzaba diciendo Señor, yo no sé si existes pero si existes ayúdame a descubrirme. Luego he visto que era el poema de un amor que era un hombre también que con mucho la fe. Bien, la segunda, fórmate más. Fórmate más. Porque cuando uno se forma bien en los grandes interrogantes de la vida en las razones que tenemos tanto filosóficas como teológicas para creer uno descubre pues muchas cosas y descubre que no hay oposición entre razón y fe entre ciencia y fe. Descubre que creer en Dios no es algo irracional sino algo que ayuda a entender mejor la realidad y la vida. Pues yo os digo lo mismo que hay que hacer para solucionar los temas de fe rezar un poco más venir a Dios también y decir Señor dame más fe ¿Os acordáis de aquel del Evangelio que aquel padre que tenía un hijo pues a que Jesús hizo un milagro le dijo Jesús tú tienes fe y él dijo Señor tengo pero aumenta mi fe hazme la mano fuerte segundo formaos bien necesitamos católicos hoy día que conozcan su fe que puedan dar razón de por qué creen y que puedan saber los motivos por los que creemos en Dios católicos que sepan las verdades esenciales de nuestra fe que son mucho más hermosas de lo que pensamos ojalá que conociéramos más el catecismo de la Iglesia católica la Sagrada Escritura por supuesto cuanto más nos formamos más descubre uno la armonía de la fe y os invito a que con los medios que tiene la parroquia y otros que vosotros podáis tener os forméis más en la fe os invito también a que si alguno tiene dudas de fe o dificultades hable también con algún sacerdote con alguna persona que le pueda ayudar yo a veces le digo a mi perigüe es que a mi me encanta hablar sobre los temas de la fe venid aunque sea contradecirme y hablamos luego ya Dios hará la obra que tiene que hacer en el corazón de cada uno pero a veces hay que sacar fuera también las dudas y los sacerdotes estamos dispuestos y están aquí pues a escuchar y también pues a ayudar en ese camino bueno otras muchas cosas se pueden hacer vamos entre otras pues a orar a nuestra madre la Virgen de la Pilar aunque recurrir a la Virgen nos ayuda a vivir el camino de la fe ella hizo también un camino de fe y vivió la alegría de la fe y a veces vivió también la oscuridad de la fe en los momentos duros y difíciles sobre todo en los momentos de la cruz nos encomendamos a ella y vamos a encomendar pues con ella a todos los jóvenes a todos los niños a esta comunidad cristiana de Quintanar de la Orden para que viva la fe para que sienta la alegría de la fe y sepa transmitir la fe a las generaciones las ganas a las generaciones de la fe y sepa transmitir la fe Gracias.